Colisionan tu mirada y la mía y todo está en su sitio Respirarte siempre es aire limpio, lo mejor de la vida Una mirada vale más que un corazón virtual Y la humedad del beso no es para dejarla escapar Estamos faltos de piel, del roce fundamental Yo no sé tú pero yo, yo te prefiero tocar No emociona este universo de cables sin espejo No me cuentes lo que llevas dentro con unos y ceros Una mirada vale más que un corazón virtual Y la humedad del beso no es para dejarla escapar Estamos faltos de piel, del roce fundamental Yo no sé tú pero yo, yo te prefiero tocar Estamos llenos de efectos y leyes de humanidad Evolución en reverse, yo no sé tú pero yo, yo te prefiero tocar No me cuentes lo que llevas dentro con unos y ceros No me cuentes lo que llevas dentro A mí me encanta abrazar, mi pelota de pilates, mi guitarra, aunque no trate de cantar ni de tocar, un vino espectacular, las escobas, las fregonas, mi fábrica de neuronas, un sombrero, un libro, un caso, pero no hay mejor abrazo que abrazar a otras personas. A donar solidaridad.